¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición viernes de Compacto Económico. Agradecimiento especial a Sonia Riquelme, Salón de Belleza, por el peinado y maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. El Ejecutivo Móvil es un sistema de trabajo establecido en la cooperativa Lambaré para que el socio realice sus gestiones desde su casa. Te implica, vos sos socio de la cooperativa, vos llamás a la cooperativa, expresás tu intención de sacar un crédito, te dan las condiciones en las que podés adoptar, te acuerdas el monto que querés, cuándo consensuado. Se gestiona el crédito en tu domicilio, en tu oficina, donde vos quieras. La gestión implica el desembolso. Completás, tenés toda la información, tenés toda la documentación requerida, va al Ejecutivo de cuenta, carga la solicitud, procesa, dependiendo del monto se puede desembolsar en el momento. Y ese desembolso en el momento, porque el proceso es todo tecnológico hoy en día. Hoy ya documentos ya no corren, son todos a través del sistema. El Consejo de Administración de la Coopabra informó que decidió suspender la convocatoria a la Asamblea Ordinaria, en consonancia a las disposiciones emitidas por el Poder Ejecutivo, y que establece el paro total y prohíbe aglomeración de personas. Por otra parte, la institución solidaria resolvió ampliar el periodo de gracia hasta el 30 de junio, sin generar ningún interés moratorio y punitorio. De esta forma dispuso la flexibilización de los pagos de créditos, como ampliación de plazos y refinanciamientos para todos los socios que se vean afectados por la crisis de la pandemia. Cualquier consulta al 0983-808-579 o 0982-619-540. El Paraguay solidario y alegre vive en cada uno de nosotros, como las melodías del arpa o los rasguidos más sentidos de nuestra guaraña. Hoy, la historia nos llama a resistir desde nuestros bares. Con la práctica cooperativa de la solidaridad, la responsabilidad y la ayuda mutua, volveremos a nuestros momentos más hermosos. Cabal, quédate en casa. El Instituto Nacional de Cooperativismo, INCOP, trabaja de manera constante en estrategias para ayudar a las cooperativas del país, como ser créditos por medio de la AFD. Estamos trabajando para ver qué podemos hacer por las cooperativas. En principio, hemos conseguido también créditos para las cooperativas, para 60 y un poco más cooperativas, a través de la Agencia Financiera de Desarrollo, para pequeñas y medianas empresas, para créditos PYMES, y de esa forma también apoyar para la construcción de vivienda también. Y estamos haciendo lo posible. Ahora, por ejemplo, esta semana pasada quitamos una resolución con el presidente. Una hora más se puede trabajar esta semana. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD, para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia. Ahora más accesible que nunca. Con la cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. La Universidad de Desarrollo La Universidad Iberoamericana se encuentra en plena tarea de actualización académica y curricular, para lo que contrató los servicios del especialista argentino, el doctor Pablo Benettoni. He tenido la suerte de ser convocado por la Universidad Iberoamericana para colaborar en un proceso de innovación y de revisión curricular que están iniciando en distintas carreras. Hoy fue como el primer encuentro disparador con el claustro docente, en la parte de grado, para plantear por lo menos los conceptos más generales y las primeras líneas de trabajo, las cuales se van a ir desarrollando en los próximos meses. O sea, es una propuesta que está planteada de cara a todo el año 2020, en donde la UNIVE creo que es vanguardia en este proceso. El emprendimiento El Almacén se encarga de brindar precios excepcionales para todos los mayoristas, emprendedores y minoristas que deseen adquirir productos de calidad garantizada en artículos de limpieza. La empresa se adapta a las necesidades de sus clientes ante la situación actual, lo que representa alta demanda de los mismos. Ofrece excelentes productos de desinfección en combos económicos, bien completos y convenientes. Las ventajas son presentadas para los innumerables revendedores, mayoristas y emprendedores en general. Para la reapertura de locales comerciales, de pequeño y mediano porte, los combos de productos disponibles van desde 80.000 hasta 390.000 guaraníes. Todos sus combos incluyen alcohol líquido al 70%, más jabón antibacterial para manos y alcohol en gel, acompañados de lavandina concentrada, tapabocas y el excelente servicio de delivery. La tienda se encuentra ubicada en la ciudad de Fernando de la Mora, en las calles Sabalacue 1324, en el barrio San Francisco. Para pedidos, consultas y reservas, comunicarse al 0986-943-333. Lo del caño le pasa a cualquiera. Se rompió solito mientras hacías de jardinero para conseguir permiso para el fútbol. Y el auto de la patrona que se quedó sin batería por dejar la luz encendida, no, no, no fuiste vos, ¿verdad? Pero estás súper tranqui y te reís porque tenés algo seguro que soluciona todos esos pequeños grandes problemas. O no, Panal Seguros. Sentí la confianza. El Centro de Rehabilitación Sinergia brinda servicios como kinesiología y fisioterapia y abarca tratamientos de múltiples lesiones. Principalmente lo que más estamos ofreciendo es el área traumato-deportiva. O sea, en general, gente que se lesiona haciendo deportes y que necesita después reacondicionarse para volver a su actividad deportiva. También en recuperación de lesiones traumatológicas donde entran diferente tipo de patología, dolores de diferente origen, recuperación de fracturas, posquirúrgicos. También abarcamos el área de dermatofuncional donde ofrecemos tratamientos corporales, faciales. Acá ofrecemos tratamientos para patologías circulatorias. Todo lo que sea que requiera drenaje linfático manual, personalmente yo estoy capacitada, formada en el exterior para todo lo que es relacionado al tema de drenaje linfático manual, que es algo que realmente no hay muchos profesionales que estén capacitados. Electrodomésticos San José de Itagua cuenta con una amplia gama de productos con muchas facilidades de pago para los clientes. La facilidad de pago nosotros le damos especialmente pensando en los salarios, de cómo el cliente viene queriendo abonar lo que necesita en su hogar. Hacemos semanalmente, quincenalmente o mensuales, perdón, un combo anualmente. Lo que son básicos para el hogar, como la cocina, heladera, aire acondicionado, aire acondicionado cuando tenemos el clima muy caluroso o ventiladores. Son los más necesarios que uno necesita en su hogar, ¿verdad? Luego, televisor también. Son los básicos básicos. Después ya tenemos la parte de muebles o la parte de electrónica que algunos necesitan para su estudio, una notebook, una computadora, celulares. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por el auspicio Acaba el Paraguay, Cooperativa Universitaria y la Cooperativa Medalla Milagrosa. Nos encontramos el lunes a las 10 de la mañana. Muchas gracias y buen fin de semana. ¡Gracias!